Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de Cyberpunk 2077 Ayer mismo salió la gran actualización 1.2, la cual es inmensa, introducía, bueno, cambios a cascoporro Más de 8000 palabras, más de 500 cambios, la mayoría de ellos eran solucionando cosas También implementaron algunas de ellas que pedíamos, como por ejemplo el crafteo de múltiples objetos al mismo tiempo Lo cual la verdad es que no me termina de convencer exactamente como lo han metido porque no se encuentra fácil Pero bueno, vamos a hablar en este vídeo de una cosa que al fin y al cabo preguntáis muchos de vosotros Si es realmente merece la pena jugar a Cyberpunk 2077 ahora, ha cambiado, se ve realmente los cambios Que ha supuesto esta gran actualización al juego Básicamente queréis saber, sobre todo los que estéis esperando a que este juego esté en un mejor momento A ver si es el momento de jugar, así que venga, vamos a hablar de ello Bien, lo primero que tengo que deciros es que en este vídeo no vamos a hablar de todos los cambios que ha introducido el juego Es decir, eso ya tenéis un vídeo, el cual dediqué ayer mismo y os estuve hablando de la mayoría de las cosas que arreglaron Porque la mayoría de este parche venía a arreglar, también introdujeron algunas cosas Pero bueno, entre los muchísimos arreglos que había, había cosas que igual imposibilitaban terminar las misiones Cosas que no deberían ocurrir en misiones o cosas que sí deberían ocurrir Como os mostré yo, por ejemplo, en la misión en la que tenéis que hacer una persecución con Kerry y te perseguían los policías A mí me desaparecieron Bien, todas esas cosillas, como os digo, lo tenéis en el vídeo de ayer Pero hoy lo que vamos a hablar, lo que vamos a ver es realmente esto en que se traduce, sobre todo en las consolas de nuevas generaciones Yo ayer lo estuve probando, esta actualización en directo en Twitch, el cual os recomiendo que me sigáis si no me seguís Y estuve probando, pues bueno, todas estas cosillas, a ver en que se traducía A ver si realmente se iba a ver mejor, a ver si se iba a ver más fluido, a ver el tema del rendimiento Cómo se traducía todo esto Desde mi punto de vista, lo que he podido probar en PC Si es verdad que hay muchas partes en las que se nota más fluido Si es verdad que hay algunas partes en las que se ve mejor Por ejemplo, algunas cosillas de a largas distancias, como decían y demás Pero si es verdad que yo considero que mi versión, lo que es PC No estaba tan rota como para poder apreciar los cambios de una forma significativa Porque al fin y al cabo yo jugaba con todo en Ultra Si es verdad que he podido probar lo que os he dicho, lo de craftsear elementos He podido comprobar lo de la policía, que para mi gusto siguen apareciendo demasiado cerca Si he podido comprobar el tema de los coches Ahora, pues bueno, les tiras una granada si haces una caravana y cada uno va a correr de una forma diferente Van a ver más, pues bueno, se van a ver un poco mejor también las caras de los NPCs Y eso es más o menos un poquito así a grosso modo lo que he podido probar en cuanto a las cosas positivas Pero si es verdad que también en mi versión, en lo que sería PC Hay muchas cosas negativas las cuales todavía quedan pendientes de arreglo Por ejemplo, el tema de que aparezcan y desaparezcan las personas según pegamos un tiro en la ciudad El tema de que, bueno, los NPCs se siguen chocando entre ellos A pesar de que yo me había aparecido ayer leer de que se iban a chocar menos o no lo iban a hacer Los coches siguen apareciendo también y desapareciendo Sobre todo la recta esa que ya os he hablado 40 veces que hay justo después de lo que sería el peaje También hay momentos en los que aparecen y desaparecen Sigue habiendo muchísimos errores en ese sentido Por ejemplo, yo ayer mismo hice la prueba de la policía Me pegaron un par de tiros Me destruyeron el coche Seguí vivo Y al de un rato, simplemente sin moverme, desaparecieron Pero bueno, ahora vamos a ver un poquito también Que ha supuesto esta actualización Para las consolas Tanto de anteriores generaciones como de la nueva generación Esto es Cultura de los videojuegos O sea, me prendan el coche Ahí y me dejen ardiendo con el culo todo sabroso Este ahí, no me estoy muriendo Y encima les pierdo de vista Efectivamente, como veis Eso es un error que me dio ayer Y la verdad es que, pues bueno Por lo menos es bastante gracioso Pero vamos a centrarnos ahora en lo que nos acontece Y es que queréis saber el rendimiento De este juego en Play 4, en Play 5 En Xbox One y Xbox Series Pero entiendo que sobre todo en las consolas de anterior generación Porque al fin y al cabo Son las consolas en las que peor funcionaba Y no olvidemos que este juego Sigue sin estar disponible en Playstation Store A día de hoy Bien, para poder daros datos acerca de esto Para ver si merece la pena Para ver si ha cambiado y tal Vamos a hacer uso de datos Que nos va a proporcionar un canal Que se llama El Analista de Beats Todos los datos y los vídeos Que vais a ver ahora en pantalla De comparativas de este juego Van a ser de este canal hispano El cual, pues bueno Se ha currado el hacer todo esto Y obviamente, pues os invito A que veáis los vídeos íntegros totalmente En su canal Tiene uno exclusivamente De lo que serían los cambios De la 1.1 a la 1.2 En Xbox Y lo mismo en Playstation 4 Y Playstation 5 Bien, vamos a decir exactamente Lo que ha notado este youtuber Que lo ha puesto además En los comentarios de los vídeos Bien, básicamente este youtuber Comenta que gracias a esta actualización A la 1.2 Hay variaciones Pero bueno Que van a ser mejoras leves de rendimiento Por ejemplo en Play 4 Play 4 Pro Y Play 5 Y también vamos a tener Algunos cambios de mejor O sea, que vamos a tener Cambios a mejor Y también vamos a ver otros Que van a ser a peor En los efectos de los gráficos También Más cosillas que podemos ver Es que así a simple vista No hay cambios de resolución En la versión de Xbox Series También habla de temas de rendimiento Y habla que, pues bueno Se ha mejorado ligeramente El rendimiento que teníamos En las consolas de anterior generación Y también Play 5 y Xbox Series Volviendo a los niveles Que había antes del parche 1.1 Con lo cual Esto se traduciría Que en All Gen Tendríamos 30 FPS por segundo O sea, fotogramas por segundo Perdón Y que en las consolas De actual generación Play 5 y Xbox Series Tendríamos 60 FPS Respectivamente Además de ello También en All Gen Tendríamos situaciones En las que estas consolas Seguirían bajando de FPS Seguirían teniendo caídas Hasta los 24 FPS Con lo cual Pues bueno No deja de ser algo bastante Que puede molestar mucho A los jugadores Y también Otras situaciones En que incluso Le cuesta al juego Llegar a esas cifras Por ejemplo Movernos en vehículo Por diversas zonas En las que pueda haber Más gente Y demás Además También parece ser Que los 30 FPS Ahora son un poco más estables Aunque la ciudad Este un poco más Pues bueno Más bulliciosa Un poquito más Llena de gente En cuanto a la resolución Como os he dicho No parece que haya Cambios de ningún tipo En ningún tipo de modo La Playstation 4 Pues básicamente Hostila entre los 720p Y los 1080p En Play 4 por ejemplo Pro Vamos a tener entre los 1080p Y los 1224p Y pues bueno Ya os digo Que en Xbox Series Y así Pues por ahora Parece ser que no hay Ningún Ningún cambio Además de ello También vamos a tener Las texturas Que al parecer van a tener El mismo detalle También La cantidad de personajes De no jugadores Es decir Los NPCs En las consolas De anterior generación Parece ser que es la misma Mientras que en Play 5 Parece ser como que ha aumentado Aunque en Play 5 Parece ser que sigue Por debajo De lo que estaría De Xbox Series X Además de ello También Vamos a tener En cuanto a iluminación Y demás Parece ser que Hay la oclusión ambiental Ha mejorado En todas las versiones Es decir En Play 4 Xbox One Básicamente todas También las sombras Van a estar Más difuminadas Y también Al parecer En Play 5 Han empeorado Las sombras Aunque si es verdad Que han empeorado Más que en Xbox Series X Además de ello También En algunos espacios Parece ser que En espacios cerrados Perdón Por ejemplo Bares Pues básicamente Habitaciones y demás Han cambiado La iluminación Por ejemplo Hace el ejemplo De la primera misión En la que hay un tiroteo Que pues bueno Antes de rescatar A la mujer de la ducha Donde se han cerrado Las ventanas Pues bueno Todo eso ha cambiado Y que todo esto Obviamente No afecta Al rendimiento Y os digo Chicos Este analista de bits Se ha currado Las dos comparativas Si queréis ver Como funciona En vuestra consola Como tal Os voy a dejar Los vídeos En la descripción De forma que Pues bueno Podéis comparar Y podéis ver Exactamente Vuestra versión Como podría estar Funcionando Y en base a eso Decidir Si queréis Mi más sincera Opinión Acerca de que hacer Con este juego Si empezar a jugar Ya si es el momento Y tal Yo Siendo sincero A pesar de que esto Sea como tirar piedras A tu propio tejado Porque al fin y al cabo A mi me beneficia Que juguéis Cyberpunk Porque al fin y al cabo Eso se repercute En que os interesa El juego Y eso que me veáis Yo sinceramente Os digo Que yo no jugaría ahora Yo si estuviese en Play 4 Y Xbox One Yo creo que No va a ser Un juego Que va a llegar A tener una calidad Suficientemente buena Como para poder disfrutarlo Que eso no quita Que igual a vosotros Si os parece Estos como ya sabéis Hay gente que No le gusta la pizza con piña Y otros que si Esta es mi humilde Opinión Igual Los de Consolas de nueva generación Podéis notar mejor cambio Pero si es verdad Que Vista que hay Una Actualización De nueva generación De consolas Preparándose Que lo más probable Es que llegue a final de año Yo esperaría Por lo menos Los que tengáis Play 5 Y Xbox Series A esa actualización Para jugar Los de PC Lo más probable Es que podáis jugar Si tenéis Un PC Bueno pues ya Os debería tirar Y si lo que queréis Es esperar A que la policía Funcione A que todo Debería estar Como en un juego De mundo abierto Que los NPC Vayan por la calle No se choquen Que interactúen Un poco con vosotros Yo creo que todavía A este juego Le queda bastante tiempo Y unos cuantos DLCs Por medio Así que chicos Como os digo Por mi parte Yo seguiré Muy atento De Cyberpunk 1077 Porque me imagino Que después de esta 1.2 Lo siguiente que harán Será no muy tarde Para redimirse un poco Sacarán alguna actualización Para mejorar Algunas cosas Que haya podido Que haya podido Empeorar esta Y a su vez No muy tarde También creo que Introducirán Un DLC Pues bueno A modo de Oye pues mira Que tenéis nuevo contenido Y que no dejéis De echarnos mierda Así que chicos Por mi parte Hasta aquí Ha llegado el vídeo Espero de verdad Que os ayude De cara a decidir De cara a saber De cara a conocer más Sobre esta nueva actualización Y nos vemos En próximos vídeos Muchísimas gracias a todos Por verme Un día más Y recordad Que esta semana Sale OutRiders Por si queréis Ver más contenido del juego Que sepáis Que vamos a subir Unas cuantas cosillas Así que nada Como os digo Muchas gracias a todos Y nos vemos En próximos vídeos Hasta la próxima Adiós Chau